Bienvenidos a Ecuador Multicolor, nos encontramos en el Cantón Píaro, donde vamos a conocer el arte, la gastronomía, su cultura y parte de la identidad que tiene este hermoso cantón. Nos encontramos en esta oportunidad con el señor Luis Lara, que es propietario del Museo Rumiñahui. Don Luis, muchísimas gracias por abrirnos las puertas y conocer un poco más de este hermoso rincón que tiene el país, el Cantón Píaro. Bueno, sean bienvenidos, el Museo Rumiñahui está ubicado en la parroquia San Miguelito, en el barrio San Juan, a 5 kilómetros del Cantón Píaro. Este museo guarda toda la historia de nuestro cantón, es decir, más o menos recoge una historia de más de 700 años de las principales culturas que poblaron antiguamente nuestro cantón. Son principalmente de la cultura Puroá, cultura Pansaleo, cultura Cozanga Píaro y una subcultura, la Huapante. Todas las piezas, los objetos arqueológicos se encuentran aquí, el 95% son de esta zona, es decir, de todas las zonas que corresponden a nuestra tierra, principalmente de Huapante, Tunguipamba, Huayna Curí, San Miguelito, lo que es la parte alta de Rocafuerte y Cochaló. Existen, aquí existen objetos bien importantes para las culturas que poblaron, por ejemplo, están aquí dos piedras ceremoniales que servían para sacrificar el cuerpo o también para desmembrar partes del cuerpo de las personas que eran sacrificadas. Además, tenemos un pondo como tenemos a este lado que servía para enterrar, esto fue encontrado hace unos 20 años en el sector de Huapante Grande. Dentro de las culturas que tienen ustedes acá, dentro de las tradiciones, Píaro es nombrado a nivel internacional. Cuénteme acerca de la historia que tiene Píaro, este hermoso cantón de la provincia de Tuburago. Bueno, Píaro es uno de los cantones más antiguos del Ecuador, es decir, antes que siguen acá los españoles vinieron los incas, es por eso que el papá de Rumiñahui es Huayna Capa, se encuentran aquí evidencias claras que en verdad sí llegaron acá a la cultura inca, es por eso que también se han encontrado piezas incas en este sector, que no se han encontrado en otro lado, ¿no? Entonces es uno de los más antiguos del Ecuador, lleno de historia, de tradición, de leyendas, de personajes, sobre todo, por ejemplo, tierra donde ha nacido el indómito, el héroe de la resistencia indígena, General Rumiñahui. ¿Fecha de cantonización? ¿Qué fechas celebran acá la cantonización? El 29 de julio celebramos de cada año, más o menos tenemos una cantonización de unos 167 años, pero les digo que es uno de los más antiguos del Ecuador, es decir, antes que haya Ambato ya había Píaro, antes que haya lo que es baños, patates, restos de cantones, existía este pueblo, era un régulo grande que poblaba aquí principalmente los puruaes y panzaleos. En ese tiempo solamente existía Píaro y Mocha, solamente esos pueblos había antes. En el pasar del tiempo, lastimosamente, hubiera sido uno de los, hablemos, uno de las ciudades grandes, lastimosamente por el problema de los terremotos, por las erupciones del Tungurahue y por enfermedades que trajeron los españoles, han diezmado a la población. Hoy contamos con más o menos con unos 37 mil habitantes. Píaro definitivamente tiene mucha historia, dentro de la historia que nosotros queremos conocer y estamos conociendo de Píaro, cuéntenos algunos artefactos, algunas herramientas que los pirarillos han utilizado por todos los tiempos, hoy están quedando ya solamente para el recuerdo. Así es, este lugar contribuye principalmente para fortalecer la cultura, la identidad, la educación de la gente y también para fortalecer el turismo. Dentro de los principales objetos tenemos aquí, por ejemplo, 200 hachas de piedra, hay un poco más, objetos de la cultura inca, eso les decía que sí se ha comprobado que han llegado acá los incas, objetos principales de la cultura panzaleca, tenemos un dios, un ídolo que ellos adoraban, que demuestra la fertilidad, el trabajo, la integridad, el grupo, la familia y también armas como por ejemplo cuchillos de obsidiana, puntas de flecha de obsidiana, agujas en hueso, objetos de hueso y también descubrí hace unos dos años un pedazo de un animal, es decir, un hueso, un fósil, hablemos de un fósil, de un animal de la prehistoria que se encontró a 8 kilómetros de aquí. Bueno, yo me dedico a 35 años mismo a hacer una labor de investigación, tengo tres libros escritos sobre historia, me gusta todo lo que es investigación y todo lo que es historia. Dentro de los restos arqueológicos de Don Luis, ¿uno de los más representativos que tiene el museo o uno de los más representativos que tenga Pierre? El museo, sobre todo tenemos aquí las dos piedras de sacrificios que pertenecían a la cultura puruá, esta cultura era reconocida porque era bien sanguinaria, tenemos este pondo que servía para enterar a los muertos y armas de piedra que tenemos bastantes armas, que sobrepasan las 200 armas. En sí el museo guarda una historia de más de 700 años de nuestro cantón y en su totalidad pasa de 5 mil piezas que tiene este museo. ¿Cuántas piezas son reconocidas por el mundo entero acerca de los incas? Bueno, acá han venido, por ejemplo, lo que es del, hablemos del patrimonio, llegó acá la directora de los dos museos recientemente y otras personas que se dedican a la investigación y han corroborado que existen piezas únicas que tiene, no solo este museo, sino que corresponde a Píllaro y al Ecuador entero, porque guarda sobre todo la cultura y la identidad de nuestra gente que vivieron antiguamente. Don Luis, entonces una invitación para nuestros amigos televidentes en todo el país, para que se acerquen, visiten Píllaro, visiten su museo y visiten la historia en sí del Ecuador. Invitamos a todos los que nos están observando que vengan a visitar el Museo Rumiñeo y se encuentren ubicados a 5 kilómetros del Cantón Píllaro en la parroquia San Miguelito, en el barrio San Juan. La entrada es solamente un dólar. Muchísimas gracias Don Luis, es propietario del Museo Rumiñeo aquí en el Cantón Píllaro. Estas son las historias que debemos conocer los ecuatorianos. Seguimos en nuestro recorrido con más de su programa Ecuador Multicolor. Es momento de nuestra trivia. El Cantón Píllaro se encuentra en la provincia de A. Tungurahua B. Cotopaxi O C. Pichincha Al volver, la respuesta La respuesta correcta a nuestra trivia es A. Píllaro es un cantón de la provincia de Tungurahua. Y el arte es parte esencial acá en Píllaro. Tenemos la presencia de Don Ángel Velasco, pues es uno de los artesanos que tiene acá esta hermosa tierra, pues, y también hay que recalcar una cultura importantísima en el mundo entero como es la Diablada Píllareña. Usted, Don Ángel, por favor, cuéntenme la historia acerca de la confección y de la creación de estas caretas, por favor. Bueno, primeramente, no, gracias por haber venido a este taller de la Diablada Píllareña aquí en Píllaro. Yo les agradezco bastante por haberme tomado en cuenta. Primeramente, no, o sea, el arte, yo le tengo, no, como decir, en la sangre. Esto yo vengo confesionando desde hace unos 45 años más o menos, ¿no?, que inicié a trabajar esto. Primero, inicié prácticamente por bailar yo de Diablo. Este fue mi inicio, ¿no?, le hice una y así sucesivamente. Me fui aumentando, aumentando, me iban conociendo, pero yo prácticamente más, más me llegué a hacer conocer de aquí del cantón y fuera del cantón es cuando yo llegué a trabajar con el señor que en paz descanse, Osvaldo Goyasamín. Yo trabajaba con él, ¿no? A veces llevaba obras mías, a veces llevaba así en colores de papel y vuelta decía, vea, maestro, quiero que usted me dé pintando. Entonces, prácticamente, él es el que como que me lanzó a mí a la fama, ¿no?, aquí en Píllaro y fuera de Píllaro me conocen a mí, ¿no? Claro que aquí hacemos bastantes las máscaras, pero el principal como que soy yo, ¿no?, en la actualidad. Don Ángel, ese es un arte, pues, que usted ha nacido. ¿Quién le enseñó o de dónde aprendió Don Ángel a realizar las caretas? Como le dije al inicio, no, esto, o sea, yo no aprendí en ningún lado. ¿Iniciativa propia? Iniciativa mía, solo por, usted sabe la juventud, los amigos le quitan así, y por bailar yo, es lo que me confesioné una, para bailar yo mismo. Y de así, después dijeron dónde compraste, dije yo hice, que haga otra, haga otra, haga otra, y así nació, ¿no?, el arte este. Y yo prácticamente me quería ya retirarse, sino que como le contaba en delantes, el señor Guayasamín es el que me felicitó y me dio ánimo, dijo, esto no le deje, dijo, porque esto es un arte y sigue adelante, y estoy continuando, ¿no?, hasta la actualidad. Don Ángel, usted que es un personaje muy importante en esta fiesta, nos podía de pronto mencionar o ayudarnos, ¿qué significa la Diabla Pillareña? ¿O qué, o cómo realizaban esa Diabla Pillareña? ¿De dónde nació? Bueno, en sí, no, yo desde que fui niño, yo ya me acuerdo que había diablos, no sé desde qué tiempo sería, no, pero yo lo que sé, más o menos la historia, que dicen que esto se ha iniciado por un cacerío que es acá, Marcos de Espinela, la parroquia y un cacerío Tungipamba, que la juventud de Marcos de Espinela han sabido ir a enamorar a las chicas de Tungipamba y viceversa, entonces por ahí han nacido para hacer correr, que tengan miedo, han sabido hacer calabazas o zambos, ¿no?, vaciales y hacer ojo, todo tipo calavera para que tengan miedo, es una aversión, ¿no? La otra versión es que antes, antiguamente los españoles, como se vivía aquí, han tenido a la gente esclavizada, y fin de año han sabido ellos para liberarse de esa esclavitud, vestirse de diablos, porque allá en ciudades vacaciones, solo fin de año, entonces son las leyendas, ¿no?, que he escuchado yo, y en sí mismo yo no sé cuál será la realidad, porque esto, desde que yo fui niño y había diablos ya. Lo importante es que esto ya se realizó y se hizo una tradición, cuéntame acerca de las características que debe tener cada una de las caretas, don Angli, por favor. O sea, prácticamente las caretas, como usted ve aquí, en este taller, todas no son las mismas, pero tienen unos rasgos, tienen que ser la nariz media froncida, la boca, todo, o sea, medias diabólicas, ¿no? Para tener miedo. Eso, mientras más feas, son más, o sea, el cliente le pide, por ejemplo, si usted ve una más fea aquí, esa se le vende más, porque quiere la gente una más fea, una más miedosa para hacer espantar a la gente. ¿Por qué los multicolores en cada una de las caretas? Pues ahí sí, verá, antiguamente los colores más típicos es el rojo y el negro, ¿no? Y sí había una que otra verde, amarilla, ¿no? Pero ahora, en la actualidad, usted sabe, todo se va modernizando. Ahora se hace de pintar aquí de acuerdo al gusto del cliente. El cliente es el que escoge el color y uno se le pinta, pero en sí mismo más son los colores del rojo y el negro, los que más, o sea, sobresalen, ¿no? ¿Qué materiales de pronto utiliza usted para la confección de cada una de las caretas, por favor? Los materiales son simples, ¿no? El papel, la goma, hay etapas, ¿no? Que se le hace con ingrudo también, por ejemplo, la última para que salga lisito. Por ejemplo, el papel de... Antiguamente era de las fundas de azúcares que yo le compraba, ¿no? Ahora, como ya no hay, ahora se compra un papel que viene de fundas mismo, pero yo no sé de qué será. Eso yo le compro a un vato. Y el papel periódico, porque toca hacernos en capas, como se llama uno. Usted le ve aquí, entonces están así, va en periódico, así. Entonces se va haciendo una capa en periódico y otra en este papel, para que salga igualito el resor de la careta. Porque si usted le hace solo en periódico, usted no sabe en qué parte le acabó ya la primera capa, la segunda. Hay partes que quedan gruesas y partes delgadas. Entonces, al hacerse en dos colores, uno se va viendo dónde ya se acaba y comienza lo otro. Entonces va saliendo igualita el resor de la careta. Mirando las caretas que usted tiene acá en exhibición, pues miramos también cuernos, cachos, popularmente se lo dice, ¿no? ¿De dónde los saca? ¿De dónde los obtiene, don Ángel? Pues antiguamente había, como todo mundo ahora sabe, que está prohibido la caza de los animales silvestres, los venados. Entonces, antiguamente sí había cachos así originales de venado, y como las mías, yo tengo de años atrás, entonces antes de que se dé esta ley, entonces yo conseguía, me venían, me vendían aquí. Pero ahora ya como está prohibido, ya no hay, uno se confecciona los cachos tipo de venado, pero en papel y alambre. Así como usted ve aquí, está así hecho en papel y alambre, no. Se le confecciona. Se le confecciona. Y los de borrego, sí, como es un animal comible, entonces eso se consigue. Yo tengo que ir por Reobamba, por ahí, porque aquí no hay. Como aquí la tierra de las máscaras, todo mundo corre al camal y le compra. Aquí no se puede encontrar cachos, ni de chivo, ni de borrego. Eso yo tengo unos conocidos que a mí me llaman, ya fuera de aquí, de la provincia de Tumburao. O sea, yo traigo de otros lados, de otras provincias, donde hay más, o sea, yo hago de conseguir los cachos de chivo y de borrego. Y los que tienen así de venado, los que han tenido antiguamente, me traen para yoponeles. En ese momento, don Ángel, usted que ha participado, pues, desde muy niño en esta tradicional fiesta, como es la Diabla de Pellareña, ¿nos puede contar cuál es la vestimenta original que debe ser utilizada en este desfile, por favor? O sea, la vestimenta antiguamente era, no, o sea, se vestían como, no era todavía no declarado como patrimonio. Esto era nada más que un folclor, una euforia de fin de año, nomás de aquí. Entonces, antiguamente, algunos salían hasta con la misma ropa de uno, con una camisa, el pantalón le ponían dentro de unas botas, el jockey para atrás. Así nomás era que yo vía de niño, porque yo de niño no bailaba. Yo comencé a bailar desde que me casé, comencé a hacer las máscaras, ahí comencé yo a bailar. Sí, todavía yo bailo, hasta cuando Dios me dé ánimo de bailar, porque eso les llevo yo una sangre. ¿Cuál es la tradición del que baila? ¿Por qué bailan ustedes, la Diabla? O sea, yo le bailo porque en sí mismo me gusta, no sé, como le decían antes, por qué sería o por qué sabrían bailar los otros. Ahora yo en sí lo voy a hablar, por mí no, es porque es un gusto, como que uno se saca el estrés de todo el año y le encanta bailar, joder a la gente, disfrutar, disfrutar uno y hacer disfrutar al pueblo, porque ahora en sí mismo viene gente de otras partes, de la provincia, del país y de todo el mundo, llegan acá extranjeros de todo lado, porque es del primero al seis, aquí es, pero es estupendo, estupendo ver aquí las Diablas, los Diablos se cruzan por toda esquina en diferentes partidas que salen. Entonces uno se baila por alegrarse uno y por alegrar al pueblo. Y por la tradición misma de aquí, de nuestro cantón. Don Ángel Velasco, pues qué gratificante haber conversado y conocido más acerca del arte que tiene acá este hermoso cantón como es Píllaro. Nosotros seguimos en nuestro recorrido aquí en nuestro programa Ecuador Multicolor. Es momento de nuestra trivia. Uno de los platos típicos de Píllaro es el A, el mote, B, la fritada, o C, el pato a lodo. Al volver, la respuesta. La respuesta correcta a nuestra trivia es C, uno de los platos típicos del cantón Píllaro es el pato a lodo. Y en nuestro cemento gastronómico tenemos la presencia de Doña Norma Ibarra. Ella es la propietaria de Delicias de la Pachamama. Mi querida Doña Normita, pues muchísimas gracias. Nos encontramos en Píllaro y vamos a conocer acerca de unos platos típicos y tradicionales de este hermoso rincón del país. Hoy nos viene a conversar acerca del pato a lodo, mi querida Doña Normita. Sí, con mucho gusto. Les voy a dar a conocer lo que hacemos aquí, ese plato tan importante que es el pato a lodo. Cuénteme Doña Normita, ¿de dónde nace la iniciativa? ¿Cuál es la historia para que se realice este plato típico como es el pato a lodo? Bueno, la historia nace de parte de mi esposo por dar a conocer lo que tenía Píllaro en base a una investigación que él realizó. Se recuperó este plato no con este nombre pato a lodo, pero él le puso ese nombre porque lógicamente se hace con el barro negro, barro que venimos trayendo del páramo y darle a las personas algo diferente, algo que sea muy sano porque eso es lo que gusta hoy a las personas. ¿Desde qué hace, desde cuánto tiempo atrás pues ya vienen ustedes preparando este plato y se vuelve ya como tradicional aquí del Cantón Píllaro? Nosotros venimos trabajando ya para el público hace seis años, pero dos años anteriores practicamos este plato con diferentes tierras porque debe ser un barro, un barro virgen, practicamos con tierras de diferentes lugares del cantón y eso nos llevó a este lodo que tiene muchas sales, tiene muchos minerales, calcio, hierro y eso ayuda mucho, ese es el condimento fundamental del pato a lodo. ¿Realizado ya ustedes algún estudio de las propiedades que tiene este plato suculento? Si ustedes pueden ingresar a internet, ahí tienen, claro que lo hicimos, tiene muchos beneficios del pato se está consumiendo para las personas diabéticas y para muchas cosas, es muy, muy bueno, es la única ave que no tiene azúcar, eso nos favorece mucho. Oye, Normita, ¿de dónde aprendieron este plato del pato a lodo? Como le dije, en base a investigaciones que hizo mi esposo para dar algo diferente, antes lo hacían en forma rudimentaria, lo hacían en los páramos porque había abundancia de patos en todas las lagunas, pues nuestro pillero tiene más de 200 lagunas y había abundancia, como le digo, de este ave y lo hacían en forma rudimentaria afuera con grandes fogatas, pero no se lo conoció como este, como hoy en día lo conocemos como el pato a lodo. ¿Esta ave, qué es parte importante de este plato? ¿De dónde la obtienen? ¿Cómo lo hacen? ¿Ustedes la crían? Nosotros criamos los patos, los compramos pequeños y lo criamos a nuestra manera con morocho, con la hierba que tenemos aquí, el reygras, la alfalfa, las hortalizas y eso hace que también su sabor sea diferente. ¿Ha tenido la aceptación que ustedes pensaron pues este plato acá, vemos las personas que miren para acá, ¿van agradadas con ese sabor que tienen? Gracias a Dios sí, la mayor parte de personas van muy gustosas y eso nos ha animado mucho a que nosotros sigamos adelante con este plato pues que al inicio fue muy difícil que la gente aceptara porque solamente el escucharlo pato a lodo decían no, yo no quiero eso o quizá deme para probarlo, ¿no? Pero sí, hoy las personas tenemos visitas de turistas nacionales y extranjeros. Dentro de la curiosidad de todos los ecuatorianos nosotros queremos observar mi querida doña Normita la preparación del plato ¿nos puede indicar por favor? Con mucho gusto venga y puede ayudarme también. A ver, ¿qué se necesita para hacer el pato a lodo? Ahorita vamos a coger desde los ingredientes por favor y nosotros desde ya le invitamos a formar parte de la gastronomía aquí en el Cantón Pilleros cuéntanos doña Normita ¿qué se necesita ya para realizar el pato a lodo? Para este plato tenemos el pato ya degollado bien desangrado bien lavado y luego tenemos ya hecho el lodo con el barro al barro simplemente se lo pone el agua le trabajamos bastante con el asadón y le tenemos ya listo en esta consistencia como ustedes pueden ver luego el pato también que ya está listo como ustedes lo pueden observar quitado la cabeza patas y vísceras como nos queda dos lugares descubiertos con la misma pluma del pato lo tapamos le doblamos cuidadosamente y le ponemos aquí sobre el lodo luego vamos tomando más lodo y lo cubrimos y lo cubrimos tenemos que hacer un grosor por lo menos de unos 20 centímetros mientras usted está ya protegiendo al pato con el lodo pues nos puede manifestar usted qué tiempo o cuántos patos ustedes realizan al día para la venta respectiva nosotros trabajamos sábados domingos y feriados pero generalmente para los fines de semana hacemos un mínimo de 40 patos y en días días festivos días pues que tenemos más vacaciones llegamos a sobrepasar los 80 y 90 patos estamos ya procediendo a doña Normita está procediendo a hacer la la tapada respectiva con el con el lodo pues al pato ¿de aquí dónde tiene que irse el pato doña Normita por favor? luego le colocamos ya cuando está listo aquí le colocamos en el horno ¿cuánto tiempo? de cuatro horas en adelante o sea que es un es un plato que necesita de tiempo para estar ya listo a la degustación de los comensales de los clientes doña Normita necesita de mucho tiempo para que pueda penetrar todo el calor y el pato pueda tomar todo lo que tiene la tierra ese es el beneficio más grande nos preguntamos en este momento ¿qué tipo de horno pues para nosotros proceder a ingresar al pato? es un horno también hecho del mismo barro igual le utilizamos leña una sola leña que es el eucalipto para que salga muy bien está ya está quedando excelente el platito está ya llenándose de minerales de lo que dijo usted que las propiedades que tiene el barro que tiene el lodo pues entonces ¿cómo se sirve el plato doña Normita? ya cuando está listo está ya salido del horno está calientito ¿cómo se lo sirve ya el comensal? le ponemos con unas papitas con salsa de pepa de sambo con una ensalada de lechugas tomates y pepinillos y si es que gustan una porción de arroz doña Normita pues encantados nosotros de apreciar la preparación de este suculento plato acá desde Pilleros amigos y amigas muchas gracias nosotros queremos continuar con más de nuestro programa pero no sin antes hacer la invitación para que todos los ecuatorianos acudan acá pues aparte del plato típico el pato al lado también tenemos otros platos doña Normita si tenemos aquí el chancho la barbacoa que también es algo muy diferente que pueden venir acá y degustar tenemos el borrego asado maitos de tilapia sopa de pollo criollo tenemos sopa de menudo de chancho sopa de pato al lodo que también es algo muy diferente y tenemos esa compañía especial en bebidas la chicha de quino y la horchata que es una infusión de flores de hierbas medicinales doña Normita Ibarra muchísimas gracias por recibirnos acá en el restaurante las delicias de la pachamama nosotros vamos a saborear y a degustar el riquísimo pato al lodo y a ustedes amigos televidentes le invitamos a formar parte de la gastronomía aquí en el Cantón Pía tenemos que continuar con más de su programa Ecuador Multicolor una de las actividades económicas y productos que se realizaban en el Cantón Píllaro son las peinillas hechas de cuernos de bovinos Don Bolívar Bonilla es la última persona quien realiza este producto yo aprendí este oficio de edad de unos 18 años pero no le quería yo mucho no le quería fui a trabajar en Quito estaba ahí trabajando en la mecánica automotriz y vine con dinero bastantito llego acá mi mujer ya estaba viendo a morir entonces con esa plata le curé y ya no pude regresar volví a recoger el oficio de los cachos el procedimiento para realizar este tipo de productos es muy largo pero lastimosamente se ha ido perdiendo con el tiempo por tal razón hay que valorar este producto y agradecer a sus manos que mantienen viva esta tradición se le calienta el carbón que está como está arrasando cuyo ahí se le empuja esto adentro que viene a abrir ahí se le pone en el piso y se le abre con un palo así ya está y ahí se le pone la prensa se le ajusta fuerte y sale así este ya está para formar una peinilla grande pero hay molde no de lata sino de acero blanco ya está entonces ahí ya está bien pulido así bonito todo ahí se pasa con paso para el largo del diente emocionante el recorrido que hemos compartido con ustedes el día de hoy desde el Cantón Piero desde hermosas peinillas confeccionadas con cuerno de animales hemos compartido el riquísimo en la gastronomía el riquísimo pato a lodo pues hemos conocido un hermoso museo y muchas cosas más que tiene este hermoso cantón les esperamos en otra próxima edición de Ecuador Multicolor en ti nacieron los hijos ¡Gracias!